Bienvenidos Hola amigos de YouTube Bienvenidos Seguro que saben lo que soy yo Si, soy un Minion Uno de esos Minions De los que fue famoso De una de las películas de Universal El Sal, de mi villano favorito Uno y dos Aunque la dos fue un poco más Nosotros, ya saben lo que Seguro que ustedes vienen de esa película Nos convertimos en unas bestias moradas monstruos Monstruos que parecía que éramos indestructibles Pero cosas que nos curaron Pero ustedes saben que clase de Minion soy yo Si, tal vez Por la todo estatuto que tengo Soy un Minion egipcio Unos Minions, niños de hace siglos Que estaban destinados A servir al rey Tutankamón O no se, al resto de los egipcios Todos ahí Como la estatua de Anubis Y todo el lugar es el lugar repleto de arena El antiguo Egipto, la tierra de los faraones Pamol Una princesa Hanchibut Y creo que El Gran Visil Todos esos guardias Incluso los gatos Que en esa época Seguro que ustedes saben Los trataban como dioses Así Pero nosotros Pero ahora En el presente Los tenemos como ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero si quieren que les muestre un poco más de este pasado Les voy a mostrar En unas páginas de un libro El libro Porque tengo que ir a buscar Este, miren Tal vez no lo ven pero dice La, así lo voy a poner La tumba De Tutankamón Y bueno Ahora lo abriré Se ve un poco más Se ve un poco más Miren Todo Todo lo que se puede ver En el antiguo Egipto A pesar de todas Todas las momias Todas las tumbas doradas Como los sarcófagos de oro Que tenían Miren Esto Como esta pared Y acá hay unos símbolos Miren ¿Ven? En el antiguo Egipto Se veían un poco más De otra forma Acá Parece que en este libro ¡Ay! Lo han pintado Perdón por lo que acabo de pasar Sigue pasando Sí señor ¿Ven? Miren 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 esta foto ¡Wow! Miren Impresionante Aquí hay Miren eso Lo demás Lo demás Ven Miren Miren eso Todo Bueno Y miren esta ¡Wow! Miren Ven Miren No, no, no No, no Complicado Ven Miren esta cara Pero ahora les voy a contar un poco más de Nosotros Lamento que uno pueda mostrarlo por completo Pero si no Eso lo van a despreciar todos Pero ven Así es como se llama el libro La La tumba de Tutankamón Y acá hay algunas palabritas también Todo Lo que vi hace siglos Así Seguro Nunca Seguro que Bueno Que el rey Tutankamón Tenía muchos sirvientes seguro Todos los símbolos que escribían En las En las pirámides Que Miren que nos Que nos construían con bloques Todo Pero muchos dicen Que fueron Que los alienígenes nos ayudaron Pero muchos piensan que eso Pero muchos dicen que eso no es cierto Yo Pienso un poco que tampoco es cierto Porque No sé Porque Aún no se ha descubierto Si algo Si algo de eso Perteneció a esa época Además A pesar de que usaban Usaban Faldas Y maquillaje Todo Todo lo que tenían Ni ancho Ni ancho Ni ancho Como era todo en esa época Cosas doradas Cosas Hijas y cosas un poco Que daban horror Por ejemplo Como le sacaban Todas las momias Que fue Mucho Diría la fecha De la época Dame un segundo Esperen Fue en el año Fue en el año Fue en el año 1332 Esa época Seguro que muchos no quisieran Estar en esa época Hasta juro Hasta los hombres Seguro que usaban Maquillaje Aunque mucho Tal vez no demasiado Pero yo Esa época Seguro que lo vieron En esa película Que al intentar construir La pirámide Hicimos que los egipcios Le escanearan la pirámide encima Bueno Pero eso solamente es algo Que pusieron Nada más No es totalmente cierto Pero Todo el antiguo Egipto Una gran historia Que lo descubrimos Que muchas personas Lo han descubierto Siempre Hay muchas cosas Que se descubren Estoy bien Con suerte Estoy bien Con suerte Se me acabaron los golpes La vez pasada Bueno Bueno Ya estoy mintiendo Y bueno chicos Esto era todo por hoy Pero si quieren Otro video Donde aquí No tengan que aparecer Suscribanse Pongan en comentarios Bueno Lo que dice cualquier Persona que sube videos a Youtube Suerte a todos Y que disfruten Y que disfruten La historia ¡Ay! Otra vez No ¿Qué tú quise? No, no quise No quiero que vean eso Corta, corta, corta Corta, corta Chau Chau Arica, tú Mejor olviden Lo que iba a decir Chau